Evangelio de hoy, martes 20 de noviembre de 2018, primera lectura, lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí como el Señor me decía. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe así. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí, en Sardes, tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos irán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen. El que salga vencedor se vestirá todo de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida, pues ante mi Padre y ante sus ángeles, reconoceré su nombre. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al ángel de la iglesia de la odisea escribe así. Habla el amén, el testigo fidedigno y verás, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras y no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como estás tibio y no eres frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo reservas y nada me falta. Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, y así serás rico. Y un vestido blanco para ponértelo y que no se vea tu vergonzosa desnudez. Y colirio para untártelo en los ojos, y ver. A los que yo amo, los reprendo y los corrijo. Sé ferviente y arrepiéntete, estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Al que salga vencedor, los sentaré en mi trono, junto a mí. Lo mismo que yo cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre, junto a Él. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Al que salga vencedor, los sentaré en mi trono, junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al que salga vencedor, los sentaré en mi trono, junto a mí. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. Al que salga vencedor, los sentaré en mi trono, junto a mí. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Al que salga vencedor, los sentaré en mi trono, junto a mí. Al que salga vencedor, los sentaré en mi trono, junto a mí. Al que salga vencedor, los sentaré en mi trono, junto a mí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entró Jesús en Jericói, atravesando la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesús, como Saqueo, queremos conocerte mejor. Pero hay muchas cosas que nos impiden y nos distraen. Hoy venimos a esta oración dispuestos a encontrarnos contigo. Míranos, Señor, con ese amor con que miraste a Saqueo. Ven a nosotros. Prometemos no dejarte ir nunca más. Amado Señor, haz que venga hoy tu salvación a nuestra alma. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Saqueo, que era un hombre pecador, se encuentra con Jesús. Pero este encuentro no sucede de una manera fortuita, sino que nace de la curiosidad de este hombre, que seguramente admiraba a Jesús en secreto. Al pasar Jesús por Jericó, había mucha gente reunida con la esperanza de ver cómo era ese profeta del que tanto se escuchaba. Uno de ellos era Saqueo, hombre de muy mala reputación, ya que se dedicaba a cobrar impuestos y además era muy rico. Su baja estatura le impedía ver a Jesús. Entonces, corrió adelantándose para subirse a un árbol y desde ahí poder contemplar a Jesús en el momento en que pasara. Y al pasar Jesús, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Él bajó rápidamente y lo recibió con gran alegría. Y todo el pueblo murmuraba, se ha ido a casa de un rico pecador. Saqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más. Jesús contestó, hoy ha entrado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuán transformante habrá sido este encuentro entre Saqueo y Jesucristo, para que este hombre decidiera corregir el rumbo de su vida con solo la presencia de Jesús. Probablemente desde el momento en que Saqueo con tanto interés buscó a Jesús, sabía que su modo de actuar, pues no era el correcto. Y sabía que conocer a ese profeta, le cambiaría la vida, aunque esto tuviera muchas consecuencias. Saqueo al subir a aquel árbol, vence el respeto humano, pone los medios necesarios para un encuentro cara a cara con el Señor. No imaginó que Jesucristo le pediría hospedarse en su casa. Entonces bajó del árbol rápidamente y lo recibió con gran alegría. ¡Qué actitud tan hermosa la de Saqueo! Que conociendo sus pecados, acepta a Jesús y atiende rápidamente su petición. Amados hermanos, todos los creyentes podemos imitar esta actitud de prontitud ante los reclamos del Señor. Y una prontitud alegre, porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría que Jesús nos llame. Y lo hace todos los días. Saqueo no podía seguir siendo el mismo después de conocer personalmente a Cristo. Decide restituir a toda persona que haya engañado. Y Cristo, que conoce el corazón de cada hombre, le da una buena noticia. Hoy la salvación ha entrado a tu casa. El amor de Jesús, amados hermanos, nos precede siempre. Su mirada se adelanta a nuestras necesidades. Él sabe ver más allá de las apariencias. Más allá del pecado. Más allá del fracaso o de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podamos pertenecer. Él ve más allá de todo eso. Él ve nuestra dignidad de hijos. Dignidad que todos tenemos. Tal vez ensuciada por el pecado. Pero siempre presente en el fondo de nuestra alma. Es nuestra dignidad de hijos. Por la que Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios. Indignos de los demás. Dejémonos hoy, amados hermanos, mirar por Jesús. Dejemos que su mirada recorra nuestras calles. Dejemos que su mirada nos devuelva la alegría. La esperanza. El gozo por la vida. Hoy, imitaré esta actitud de prontitud alegre de saqueo a lo que Jesús me pida. Porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría que Jesús me llame. Y que además, debo recordar que lo hace todos los días. Amado Señor Jesús, necesitamos este encuentro contigo en la oración. El ejemplo de saqueo nos hace ver que quien te deja entrar en su vida, no pierde nada de lo que realmente hace la vida bella, buena, grande. Tu amistad, amado Padre, abre las puertas de un horizonte inmenso. Ayúdanos a hacer la misma experiencia y a no tener miedo de abrirnos de par en par las puertas de nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy. Y hasta este momento, te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.